¡Suscríbete al canal! Entró bien, hay que decir que entró y lo hizo bastante bien. Sé por gente de fútbol que no le gusta para nada estar en la banca, pero eso lo compartimos en breve. Porque antes nos toca repasar a Alianza Lima, que con lo justito le ganó 2 a 1 a la Alianza Atlético de Ciudadanos de Roverano y Colsen. Así, yo vi todo el partido. ¿Estuviste en el estadio? Estuve en el estadio. Alianza toma el primer gol, pero dormido, dormido, un equipo dormido. Toma el primer gol, se le complica. Roberto hace una variante táctica. Ahí no anticipan a Guisazola. Así es. El paraguayo Santa Cruz, me parece que juega en el Sol de América. Hay dos, hay dos. Titubea ahí, Aranjo. Aranjo, claro. Y dormido, Roberto, aprovecha el paraguayo. Ojo que Alianza Atlético jugó un muy buen partido. Tiene buenos jugadores rápidos y jugadores que juegan bien a la pelota. Indudablemente que ambos escuadras van a tener que, digamos, trabajar mucho en los aspectos defensivos. Porque los dos tomaron goles increíbles. Está la primera fecha. Lo que es la vida, ¿no? Mimela no está en los planes. No está en los planes y acaba marcando el empate, ¿no? No está en los planes, pero el fútbol es así. Este era por él en la Jaya, mira. Sí, bueno, va el cambio por Josibar. Igualmente no iba a estar feliz, pero esa actitud, Roberto Mosquera como guía del equipo, no lo puede permitir, tú no puedes hacer eso, no puedes respetar la situación. Mira. Como que el que toma la decisión y acá soy yo. Algo así le creo que le está diciendo. Pero que le caiga a los 13 del primer partido de campeonato. Estuvo bien que le llamen la atención. ¿En ese mismo momento? ¿O debió esperar al... Yo creo que él, para mí, que lo hizo para no perder autoridad con la gente. Yo lo hubiera hecho. Yo sí lo hubiera hecho. Está bien, claro. Pero después conversó con él, como conversó Roberto. Y el tema ya pasó. No te confundes. Sí, pero la serie cierra las cicatrices. El fútbol es así, papá. Imagínate que Roberto diga, hicimos el cambio y ganamos. Ahora, no fue nada personal el cambio, como tú lo dijiste. Acomodó mejor a Nietzsche. Necesitaba... Necesitaba más salida para mí. No esperó mucho tiempo, como suelen esperar mucho a los entrenadores. Yo lo tuve a Roberto y tiene que tomar esa decisión. ¿Te sacó algo muy estricto? No, a mí no me sacó, pero sí he visto que ha sacado jugadores a los 20 o 30 minutos. ¿Esto es penal? Casualmente, ahí viene... Sí, hay un bracito. El brazo derecho es penal. Eso es penal. De lo de Roberto, ¿no? Que no es... No es... No es... Aparte no es... No, no, no es faul. No es faul. ¿No es faul seguro, Jaime? No es faul. El brazo derecho... Es raro que a Roberto lo expulsen, ¿no? Sí. Eso es lo que voy a decir. Él le reclama que le hacen una falta a Mindela. Antes, claro. Sí. Y más nada. No, le tiene razón, pero a mí se me pareció faul este, ¿eh? El penal, el penal. No, no fue penal. Yo estoy ahí. El brazocito blanca azul de Jaime también sale a regresar. No, 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 yo... Yo no soy... Yo no mato a todos, pero digo la verdad, lo que veo. Landauri, claro. Justo el cambio de Landauri le hizo bien, porque... Te gana por la banda izquierda, te centra muy bien. Se lo acompañó muy bien. Otro que ha progresado y me alegra es Basanga. Sí, claro. Que se revela ante los temas de que mucha gente no le gusta. ¿Cómo se fue de Alianza? Acuérdate que cómo se fue de Alianza y todo lo que fue que pasó fue que se reveló esa Alianza. ¿De qué manera te revelas el fútbol? En la cancha, dando una buena actuación. Y siempre está bien físicamente, ¿no? Mucha potencia. Le falta uno. No vino a meterse atrás en la Alianza Atlético de Sudiana. Por ejemplo, acá no hay offside. Acá no hay posición adelantada. Vamos a ver que se equivoca el juez. Japónside, eso colombiano juega bien. Mucha potencia. Ahí está, mira, acá está. Sale exacto. Ahí no hay offside. Pero define mal. Si no cobran en el offside, define mal en la terapia. Le sale rápido el gringo también. Claro. No hay offside, ¿no? Pero no hay offside. Se equivocó el asistente. Alianza tiene dos arqueros buenos. Tanto Forsyth como Leao son dos arqueras. Reitero, los dos equipos tienen que ajustar mucho los temas defensivos. Eso es lo que pasa que hay un equipo en Alianza, ¿no? Y que esto sigue para adelante, ¿no? Sí, obvio, por supuesto. Creo que eso es lo importante. Creo que el profe ha manejado varias variantes. Creo que, bueno, terminamos con una línea de tres. Y creo que eso también ayuda un montón. Así que trata de eso, trata de eso, de seguir trabajando. Va a haberse en la primera fecha. Hay mucho por mejorar. Pero, bueno, ya el miércoles tenemos un partido durísimo en un campo sintético. No hay mucho que pensar, ¿no? Esto sigue rápido. No hay mucho, es muy rápido. Recién para la cuarta fecha vas a tener la semana para volver a trabajar de vuelta. Así que hay que tratar de trabajar y adaptarse lo más rápido posible. ¿El partido oficial para ti? ¿Algo distinto? Bueno, ya te vas a reencontrar con la hinchada. Una buena actuación. Siempre, 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 siempre es distinto. Siempre es distinto porque este es el que duele, como se dice realmente. Son por los tres puntos. Así que, bueno, siempre es diferente. Gracias por tomar el día, Colón. Gracias. No fuiste inicialista, pero cuando ingresas hay que reconocer que Alianza mejora mucho. Y eso también es parte de un trabajo y demuestra que Alianza es un equipo, ¿no? Sí, no tanto mejorar. Si no es que es el tema del cambio de funcionamiento. El cambio de funcionamiento, por lo que hace, es un cambio táctico. Y yo creo que eso lo sirvió el equipo para poder voltear el partido. Y yo creo que lo más importante es tratar de empatarlo, que lo empataran rápido y voltearlo. Ahora, este Suyana no fue nada fácil. No hubo un equipo complicado que también tuvo lo suyo, ¿no? Yo creo que no. Creo que todos los equipos que vienen a jugar a Matute siempre son difíciles. Vienen a hacer su partido. Vinieron a meterse un poquito atrás y salir de contragolpe, que es válido. Y tiene muy buenos jugadores, ¿no? Línea por línea. Ahora no hay mucho que pensar, ¿no? Hay una seguida de partidos importantes que Alianza tiene que afrontar. El miércoles ya es otra historia, ¿no? Sí, que hay la vuelta de la página, como te digo, ya pasó ese partido. Hoy mismo se olvida y ya estar pensando en el rival que es municipal, que es el más cercano. Bueno, la pausa brevísima. Los goles.